Toda la República Argentina, Paula, y tenemos comunicación, lo dijimos al principio del programa que íbamos a tener la visita de él, del señor Boy Olmia, que recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bienvenido, Boy! Acaba de estrenar serie en Flow y se lo ve espléndido. Se acaba de bañar, creo. Hola, Boy, buenas tardes. Empezamos con una refrescada, un refresh de esos que en días de calor... Está pesadito, está pesado y está perfecto. Para mañana, esto fue una refrescada porque estaba haciendo otras cosas y dije, bueno, me lavo la cara para llegar acá. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos con el estreno de la serie? Voy acá, ya estamos todas chochas mirándolo, te digo. Bueno, mirá, yo estoy muy halagado y muy sorprendido de que tan rápido se estrenó y tiene tanto éxito porque la familia de Iván, según nos cuentan las estadísticas, es la serie más vista en Flow en este momento. Sí, exacto. Y eso es mérito de cómo lo han propuesto y también creo que es de una idea muy divertida, muy ágil, muy veloz. En realidad están ustedes para decirlo, si han visto la serie me puede... Mirá, para los que no la vieron, yo la estoy viendo, no la terminé, la estoy viendo, pero para los que no la vieron, como Dani, que no sé si la empezó... Exacto, no empecé todavía. Vemos un tráiler, mirá. Necesito tomarme un tiempo. ¿Qué haces acá? Estamos separados, pero seguimos atendiendo juntos. ¿Me tengo que preocupar? Sí. No. Me encanta mi libertad. Vamos con la libertad. Cero culpa. Te alquilé lo que vos querías. Ahora quiero otra cosa. La casa es tuya, no la sueltes por nada del mundo. Estamos embarazadas de tres meses. Yo sabía. Abel, es mi hijo. Es claro. Ella es Susi. ¿Norita? ¡Dámelo! No, dámelo. No tenés que dar. ¡Mirá! ¡Dámelo! Y acá, tu hermanastra mayor, Mara. ¿Viene alguien más? Tú más bien. ¿Para? Susi. ¿Con qué te gustaría, Susi Darmul? Es tu semana con tu hijo. Es tu plata. Es tu responsabilidad. Ya era hora de que se separen como dos personas normales, ¿no? Bienvenido a los Tarmul. Bueno, empezamos. Ahí estábamos viendo el tráiler de Familia de Iván. Realmente da muchas ganas de verlo. Esto es una coproducción de Flow, GM y Tronito que tiene a Fran como productora asociada. La verdad que es familia de verdad porque estás con Carola laburando. Bueno, este es el gran desafío que atravesamos muy airosamente porque logramos divertirnos mucho cuando apareció esta propuesta para que como matrimonio de la vida real hiciéramos un matrimonio de la ficción. Nos dio muchos nervios porque más allá del rigor profesional con el que uno encara lo que hace, después tienes que salir de ahí y llegar a tu casa con la carga de lo que representa estar todos los días protagonizando una serie con toda esa cantidad de trabajo y de estrés y de exigencia que es. Y entonces, este, volver juntos en un remix comentando qué íbamos a comer esta noche, quién iba a cocinar en casa, quién sacaba el perro, quién sacaba la basura, cómo estábamos, cómo nos peleábamos con la ducha. Claro. Era un plus. Pero salió muy divertido, salió muy divertido porque, no sé, Carola es una actriz que yo admiro mucho, además de quererla mucho como mujer, la admiro mucho como actriz y es muy divertido trabajar con ella. Y se armó un elenco bárbaro de montones de personas que quisieron venir a colaborar a veces en cosas breves pero muy intensas porque en el mundo de los pacientes que tenemos como terapeutas, porque son dos psicoanalistas que atienden juntos, los pacientes están despejando todo el descalabro familiar que ocurre a partir de la muerte de un abuelo y una separación y todo lo que se desencadena con embarazos, amantes, amigos, historias, que van en paralelo reflejando algo de lo que también traen los pacientes al consultorio. Entonces se desencadena un poco los pacientes y todos los ordenados y académicos que podemos hacer en el consultorio es un descalabro. Cuesta la vida, obviamente. La familia propia entra en crisis y esto está tomado de una forma muy divertida. El término, hay un neologismo que es el dramedic, en realidad no es otra cosa que esas dos caras tradicionales de los griegos, de lo que es la comedia y la tragedia al mismo tiempo. Exacto. Y voy, ¿cómo surge, cómo nace? ¿En qué época la filman? Hace muy poco, esto se hizo hasta hace un mes. Ah. Estábamos haciendo teatro y Carola también estaba haciendo teatro, Carola estaba haciendo su unipersonal. Yo estaba haciendo, para mí y para vos, una obra que tuvo mucho éxito este año. Sí. Y cuando apareció esto, bueno, lo de Carola era más compatible porque ella hacía las funciones un día o dos por semana, lo va a retomar después del verano. Y en cambio yo estaba todos los días en el teatro y entonces dejé el teatro, me reemplazaron para poder grabar la serie. Y terminamos hace un poquito más de un mes y ya está la serie en el aire y ya es un éxito y ya nos dicen que es lo más visto y ya la gente nos comenta por la calle. Pero ustedes son matrimonio de la vida real, ¿cómo hacen para trabajar juntos? Bueno, trabajamos, trabajamos de cosas raras y una de las cosas raras que podía hacer era hacer juntos de matrimonio. De matrimonio y un matrimonio que se separa. ¿Te tocó con Carola vivir esto, la vida real, tener alguna crisis, una separación, hacer terapia de pareja, alguna cosa de esas o nada que ver? No, 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 con Carola tenemos más de 30 años juntos y nos han pasado todas las cosas que le pasan a las parejas, pero nunca para llegar a la intensidad de lo que le pasa a esta pareja, que en esta ficción él se va a vivir a otro lado y cada uno tiene sus otras parejas, sus novios, sus amantes. Pero te digo, pasa mucho, esto por más que sea muy intenso, pasa un montón esto de la casa nido que vos propones en un momento cuando el personaje de Boy se separa del de Carola, le dice, como que no se quiere ir de su casa, ¿viste? Tiene todas sus cosas y le propone esto de la casa nido, que también está muy de moda, donde los padres se van una semana cada uno, pero digamos permanecer los hijos en la casa familiar. Pasan esas cosas, igual es intenso, pero sucede, yo creo que la empatía... Por supuesto, no, y además nosotros con Carola somos pioneros, te diría, en nuestra infancia, de ser hijos de padres separados, nuestros padres se separaron cuando nos quedamos muy chicos, y en el caso mío, la familia se extendió a las nuevas parejas de mi padre y de mi madre, con nuevos hermanos y nuevas casas. Así que yo hace muchas décadas ya viví lo que era la familia extendida, que hoy sí es algo mucho más corriente, mucho más común, mucho más frecuente, casi te diría, súper frecuente. Por eso con Carola muchas veces decimos que estar juntos tantos años se me va de vanguardia, porque es raro que las personas sean tan estables y a nosotros nos divierten, nos gusta, nos atrae, nos sigue estimulando mucho, pero sabemos que es algo no del todo frecuente. Sí, pero se los ve, ¿sabés que los que vemos de afuera un poco la relación de ustedes dos y conociéndolos también por separado, así en entrevistas y demás, se los ve siempre como disfrutándose el uno del otro, ¿viste? Se los ve como siempre si fueran unos adolescentes que están de novios, no sé si los sostienen eso o es una fantasía. Bueno, la gente deposita lo que quiere ver. Pero sí es cierto que cuando vos estás enamorado de alguien y haces un deseo de fundar una familia y crear un hogar, tratás de que eso ocurra lo más posible y lo más parecido a ese estado primigenio del enamoramiento adolescente que vos describís. Entonces, bueno, tenemos recursos y formas de irlo buscando. Hay muchas cosas que nos gustan ser juntos, hay cosas que nos gustan ser separados, somos muy respetuosos de los tiempos del otro, pero cuando compartimos la vida intensamente juntos, la disfrutamos mucho. Mirá, ahí estás viendo fotos de viajes que hacemos. Por ejemplo, viajar para nosotros es algo muy estimulante en la naturaleza, como la vida en las fotos. Eso proviene de un viaje que hicimos en una motorhome por Mendoza hace unos años. ¿Cómo fue esa experiencia? Fabulosa, fabulosa, porque viajar siempre es lindo, ¿no? Y la fantasía de esto que estás viendo ahí, el cañón de la Tueli, bajar y poner la casa y hacer un fuego a la noche. Ay, me encanta. Donde una Navidad que pasamos al borde de un río solos en una montaña. Claro. Y bueno, esas son cosas que están a la mano, porque nuestro país tiene increíbles lugares para salir sin irse tan lejos. En cualquier lugar que vos salís de la ciudad tenés donde hacer un río, donde poner una silla abajo de un árbol, donde mirar al río. Y eso lo producimos y lo provocamos mucho como forma de recargar nuestra pila, nuestro deseo de estar juntos. Pero está bueno porque lo comparten, ¿viste? Hay que acompañarse en eso. Viste que hay otro que te dice, ay, no tengo ganas de ir, que la motorhome, que mejor el hotel. No, ustedes compaginan eso, tienen ese mismo gusto que es fundamental también. Hacemos de todo. Hay veces que vamos a un hotel, tenemos posibilidad de golpe de irnos al mar y nos vamos a una casita frente a la playa. Y también viajamos mucho solos porque Carola le toca por sus trabajos hacer giras de teatro. O a mí me toca hacer giras de teatro, voy a conducir entrevistas o cosas que hago por el mundo entero. ¿Y tiene el hijo en España o no, Carola? Yo soy por España y de golpe me ha tocado estar con el Papa en Roma o entrenando para una experiencia latinoamericana en Noruega. ¡Ah, qué lindo! Nos toca viajar mucho y nos gusta mucho viajar. Lo hacemos juntos todo lo que podemos y cuando nos toca por el laburo movernos también nos podemos. ¿Y han pensado en algún momento esta experiencia que hicieron en el sur con la motorhome, hacerlo, qué sé yo, en Europa o por Latinoamérica, en otros países? Nos encantaría. Es un proyecto no del todo barato porque alquilar una motorhome no es solo dinero y hay que alquilarla. Pero es lo que pagarías a lo mejor en un hotel. Entonces es muy linda la idea de tener la casita, cocinar ahí adentro, parar en donde se te ocurra, en el paisaje que puedas y que se pueda. Y hacer noche bajo las estrellas, solo como esas fotos que veías recién, son en el Cañón de la Tuel, en Uspallata, en lugares donde estuvimos pasándolo fantásticamente bien y sin más vecinos que los pájaros y el cielo. Eso está bueno. ¿Sos romántico, voy? Te escucho hablar y sos como un poema escucharte. ¿Sos romántico? ¿Sos tener esos detalles con Carola o no? ¿O sos más...? Soy romántico con la vida. Con Carola soy muy romántico. Ay, me encanta eso. Contame algo. Me encantan las historias de amor. Dejas cartitas, cositas. ¿Qué haces? Sí, sí, todo. Todo lo que se te ocurra. Lo que pasa es que no es solo ser divino, es tener a la mano todo eso que vos decís que queremos mantener vivos los seres humanos para seguir estando contentos con el otro. Si yo llego un día por la calle y compro flores y le traigo a traer las flores y le dejo una notita con una nota amorosa, no es el costo de las flores ni el tiempo de crear una nota amorosa, sino el dedicar un instante a celebrar eso que está ocurriendo. Hoy almorzamos hace un rato con Carola, con una señora que trabaja en casa regularmente, ya ayudándonos mucho con lo que son, el orden de la casa y todo lo demás. Trabajó cuidando a nuestros hijos hace 30 años, cuando los chicos eran chiquitos. Hoy tiene su casa, su familia, sus nietos, pero viene a casa a trabajar de vez en cuando. Y hoy almorzamos los tres. Y Miguela traía un zapallo o un zapallito, pero muy grande, que había sacado ayer de su huerta en Claypool. Sí. Una huerta que yo con mi hijo fui a crear a la casa de Miguela hace 20 años. Ay, mirá. Empezamos a hacer esa huerta en esa casa. Y ahora ella, orgullosa de los productos de su propia huerta, hoy nos traía ese zapallito. Y almorzábamos, Carola, yo y Miguela, los tres, hablando del valor que tenía para mí. Que con este calor, que con esta Argentina incierta, inmovilizante y revolucionada, ella se venga en el tren desde Claypool hasta el centro de Buenos Aires, con un zapallito para mostrarnos lo que traía ella de su huerta y que compartiéramos en nuestro almuerzo. Entonces, más allá del valor económico del zapallito en la verdulería, es el valor romántico que tiene, el generar esas cosas y el darnos cuenta que ocurre. Entonces, hoy lo pongo de relieve en esta nota porque digo, el romanticismo no tiene que ver solo con escribir cartas de amor, tiene que ver con alimentar en nuestro espíritu aquello que nos hace bien a nosotros y a los otros. Y si hacemos cosas para hacerle bien a los otros, inmediatamente hay algo que nos vuelve. Entonces yo, tomando en cuenta lo que quiero y lo que me gusta a la mujer, se lo digo muchísimo porque creo que está bueno que te lo diga. Creo que está lindo. Entonces, hay gente que puede decir, sí, la verdad que me parece que está linda, pero no te lo dice. Y vos decís, ¿por qué no me diste el gusto? ¿Por qué nos cuesta tanto, no? A veces. ¿Por qué nos cuesta? A mí no me cuesta. A vos no, eso está buenísimo. A mí no me cuesta compartir cartas de amor, ni cocinar para las personas que quiero, Carola la primera, pero cocino en casa mucho. O hacer cosas. Cosas que tienen que hacerle bien al otro. O sea, vivís ahora, obviamente que estás en Capital, vemos ahí parte de tu casa, pero si tuvieras un lugar para una huerta, no dudarías en tener tu propia huerta ahí. Sí, he tenido muchas huertas acá en casa. Hay un patio que tiene aquí. Pero he tenido huertas cuando he vivido un poco más en la provincia. Cultivo mucho lo que tiene que ver no solo con la huerta, sino con el intercambio con la naturaleza en todas sus formas, en todos sus sentidos. En forma de alimento, en forma de frutos y flores, en forma de observación del cielo, del mar, de las montañas, de los árboles. Hay algo ahí a la mano que con todo el avance tecnológico a veces se nos pierde de vista porque miramos más el teléfono que los ojos de la persona que tenemos enfrente. Y me parece que está bueno que con todo lo maravilloso que tiene la tecnología no perdamos de vista el contacto real, los valores más profundos. Y lo que nos hace seres vivos en relación a otros seres vivos, que son animales y plantas con los que tenemos que vivir en una hermosa. Yo creo que un poquito de conciencia estamos tomando de a poco. Mirá, justo ayer teníamos una entrevista con Antonio Viravent y nos hablaba un poco de lo mismo. Bueno, también otro gran romántico de nuestro mundo artístico. Antonio está en la serie. Antonio está en familia de Iván. Fue uno de los pacientes que con Carola atendimos en una sesión. Recién creo que lo vimos en el trailer. Sí, apareció. Antonio Viravent es un romántico, es un músico, es un poeta, escribe muy bien, canta muy bien. Es hijo de un gran romántico que es Moris, que es ese músico histórico del nacimiento del rock argentino hace 50 años. Entonces, cultivar ese romanticismo y encontrarnos, insisto, no tiene que ver solo con el romanticismo per se, sino por el hecho de que son las cosas que habitan el alma humana que nos hacen bien. Y tenemos que darle bola. Tenemos que darle bola porque hay muchas de las que nos rodean el alma humana que nos hacen mal. Entonces, tenemos que oponer mucha luz a la oscuridad, tenemos que oponer mucha alegría a la tristeza, tenemos que poner mucha fuerza y amor al temor. Es un mundo complejo. Y no lo digo por la Argentina, lo digo porque el mundo entero está en una sesión muy delicada. El cambio climático no es algo que tenemos que negar, es algo que tenemos que enfrentar y resolver entre todos, porque tampoco lo van a resolver los gobiernos ni las empresas. Solamente es algo que tenemos que entre todos, cada uno va a hacer su parte para crear condiciones para que el mundo no se torne inhabitable como se está poniendo de edificio. Entonces, esto también es romántico. Cuidemos lo que tenemos. Si es tu pareja, tu pareja. Si es nuestra casa, es nuestra casa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros ahora vamos a echar luz un poquito en la carrera de Boyolm. Y vamos a ver algunos trabajos y nos vamos a ir al año 1983. El mundo maravilloso de Solita. Mirá. Adelante, príncipe, por favor. Tome asiento, príncipe. Estoy bien, gracias. Chicas. Si usted me permite, señora, voy a probar este zapato a cada una de sus hijas. ¿Son ellas dos nada más? Ellas dos nada más, príncipe. A ver. Creo que este zapato no es de este pie. No puede ser. A ver, príncipe, me permite, por favor. A ver. A ver, hija. Achicón. 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 Parate, querida. Señora, este zapato es de cristal. El cristal es frágil. Si lo forzamos, se puede quebrar, ¿me entiendes? Ay, mamá, qué mala suerte. ¿Por qué es este pie grande? Señora, solo dos muchachas hay en esta casa. Sí, solo dos. ¿Y a vos? Y Ginette. Mirá. Mirá los jóvenes. No, solita con esos tirabuzones me mata. Con esos bucles. ¿Qué te pasa cuando ves este tipo de cosas? Bueno, no sé si te gusta mirarte. Me conmueve mucho. Me conmueve mucho. Este es un trabajo... Yo era muy chico, hace 40 años que trabajo. Mirá ese príncipe. Y no es que me impresiona verlo porque hoy soy un señor más grande. Con Solita hemos vuelto a trabajar. Pero yo tenía como cierto pudor, cierta inexperiencia en ese momento. Y Solita era una superestrella de la tele. Lo cual yo me sentí muy pudoroso. Te confieso. Solita hicimos teatro hace pocos años y hice su marido. Entonces fue como mi gran revancha. Porque toda la gente de aquella época recuerda con mucho amor a esta Cenicienta hecha por Solita, donde yo era el príncipe. A mí me encanta. Bueno, la dirigí a Hugo Midón, que era uno de esos talentos que hacen el trabajo para los chicos. Ahí vemos a Elsa Beren, a Tina Serrano. Divinas actrices. Todo, bueno, él también. Bueno, todos grandes actores. Y fue precioso hacer eso. Y es un trabajo lejano, lejano, muy lejano en el tiempo. Hacen, insisto, 40 años. Mirá vos qué barro. Impresionante. Y era una época, ¿no? De la televisión donde se podían hacer estas cosas. Donde tenías un tipo como Hugo Midón reversionando estos clásicos. Era un placer enorme. Lo digo como espectador porque recuerdo todos estos capítulos. Esta es parte de la historia de ATC. Exactamente. Y la televisora color de esa época, porque el color había llegado hace pocos años. Hoy la TV pública. Y creo que además hoy hay una institución importantísima. Que ojalá pueda preservarse a todo este ajuste económico. Es un lugar muy valioso en la comunicación federal de nuestro país. Es un lugar que queremos mucho todos los que hemos trabajado en ella. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahora nos vamos a ir, vamos a mudarnos de año. Vamos cerquita, ¿eh? Sí. 1984, Los chicos de la guerra. Señores, esa es forma de ponerse de pie. Ahora se van a volver a sentar. Y se van a poner de pie. Como corresponde. No quiero oír un solo ruido. Sentados. De pie. De pie. De pie. De pie. Ahí estamos viendo una escena de Los chicos de la guerra del año 1984. La tengo bien presente porque parte de esos rodajes fue en mi ciudad, en Tandil. Recuerdo que hice hasta el casting para ser uno de los soldados ahí y demás. Gran película además. Y sobre todo en ese año fuerte después de lo que había pasado hacía muy poquito tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, también ahí era muy joven, pero en el mismo tiempo estaba retratando algo que a mí me había pasado mucho, que tenía que ver con ese estado represivo que se vivía en los colegios en otra época, en donde lo que le estoy diciendo a ese chico es que con ese pelo largo no puede volver al colegio. Es algo que me pasaba a mí cuando yo iba al colegio. Yo tenía el pelo parecido a, como ahora, no tan blanco, pero donde el pelo tocaba la camisa no te dejaban en el colegio. No te dejaban. Fue disparate de otras épocas. Es locura. Sí. ¿En qué cabeza cabía que vos no pudieras entrar al colegio porque tenías el pelo de uno a otro? Y entonces siempre es muy lindo interpretar a esos personajes donde estás casi denunciando algo de lo que a veces padecen. Claro. Ahora se van a volver a... Totalmente. Una película fuerte para la época y todo. Bueno, y también, además de actuando, que te hemos visto siempre y nos encanta, te hemos visto cocinar. Pero sos así como una artista también de la cocina. Te podría decir. Se lo dijo que le gusta, así que... Sí, le gusta, obviamente, y lo hace muy bien porque lo vimos en Masterchef. Ahí estamos viendo imágenes. Y la verdad que era hermoso, más allá de tu personaje, que era muy precioso. Ahí lo estamos viendo. Los platos tenían como una dedicación, los colores que utilizabas, todo. ¿Cómo te sentiste? Voy ahí. Eso se quemó. A mí cocinar me encanta. La cocina, puedo decirlo de lo artístico. La cocina es un hecho amoroso y artístico. Yo la conculo mucho con el teatro, en términos de todo ese tiempo que uno dedica a la preparación de algo para que después se evapore en el acto de consumirlo. Total, claro. Es verdad. Estás trabajando desde las compras hasta cocinarlo, después lo llevas a la mesa y desaparece en el primer bocado. Con el teatro pasa algo parecido. Yo creo que el trabajo creativo no es solo patrimonio de los artistas o de los que trabajamos con el arte. El trabajo creativo es eso que los seres humanos hacemos cuando tomamos decisiones que tienen que ver con esto. ¿Cómo vos armás ese ramo de flores? ¿Cómo vos ponés las cosas en tu casa o en la mesa? ¿Cómo vos pintás un bordecito de una puerta porque te gusta que haya un bordecito verde en el contraste? Eso es el hecho creativo que nos ocupa tanto y por eso la gente los tiene a veces como hobby y es tal que arma cositas en su casa. Ese ejercicio aplicado a la cocina es permanente porque yo suelo no cocinar con recetas escritas ni con los cálculos así. Por eso me ves divertirme tanto. Lo que vas sintiendo. ¿Y te gustaba que el jurado te critique, te pruebe los platos? La crítica del jurado y todo eso forma parte del show televisivo. No sea un programa de cocina, sino un programa sobre emociones provocadas a una serie de personas sometidas a una carrera frente al público. De eso tratan los realities, de las emociones que se le provocan a los participantes. Y si vos te prestás, como yo y todo el mundo, a participar, sabés que esas son las reglas de juego. Es como ir a titanes en el ring y creer que la momia es mejor o peor que Kardashian. ¿Pero la pasaste bien? No, aparte te armaste ese personaje de tipo Daniel San, ¿no? Con la vincha roja. La pasé muy bien, salvo aquellos momentos. Sí, la pasé bien, salvo aquellos momentos donde decía, bueno, voy a volver a mi casa más tranquilo. Pero no, no, no lo sentí. Era parte del juego, pero me parecía bueno que daba para hasta donde daba. Es decir, a mí me encanta la cocina. Y bueno, donde se trataba de cocinar, lo pasaba muy bien. Donde se trataba de padecer los vaivenes del juego, como en todo juego, hay momentos mejores y peores. Obvio. Pero me encanta jugar a las cosas. La verdad es que me encanta jugar y me encanta ganar y perder. Yo nunca fui a Masterchef pensando que podía ganar ese concurso tan difícil. Porque tampoco soy un cocinero afamado como los que generalmente les va bien. Ni tampoco tengo la resistencia para bancar un reality de punta a punta de esa forma. Claro. Pero la pasé muy bien. ¿Vos estuviste en el que ganó Claudia, Boy? Sí, sí, sí. Me he dicho muy amigo de Claudia. De primero. De mucha gente. ¿Probaste los gnocchi? Sí, por supuesto. ¿Iran tan buenos? Claudia es una gran cocinera. Es una persona encantadora. Divina. Es un ser humano. Yo creo que más allá de las cosas que hacemos todos nosotros, lo que realmente vale la pena notar es que somos todos seres humanos que nos parecemos mucho entre nosotros. Ustedes, yo, los que están por la calle, los que nos están escuchando, viendo. Somos personas que queremos que nos quieran, que nos acepten, que queremos vivir en paz, en armonía. Entonces, después hacemos cosas que a veces son más públicas que otras. Claudia tuvo esa historia tan particular que la transformó en una personalidad mundial. Entre otras cosas, por formar familia con alguien que quiere una personalidad mundial, ser totalmente único en la historia de la Tierra. Entonces, nos tocan las circunstancias muy curiosas. Entonces, como a mí me toca de golpe haber trabajado casi 50 años en televisión, en teatro, en cine, y seguir haciéndolo cada vez con más entusiasmo, porque sigo haciendo cosas como esta familia de Iván, donde ahora trabajo con... Es un éxito. Es un éxito y que formar familia realmente haciéndolo con Carola. Impresionante. La verdad que renuevo los votos de trabajo, porque me encanta trabajar, así como me gusta jugar y viajar. Disfruto mucho del trabajo. Entonces, también hago del lugar de trabajo un lugar de placer, de diversión. No es para mí distinto trabajar que viajar que estar en casa. Y a nosotros nos encanta verte, voy y voy... Bueno, me voy a terminar la serie. Ya en estos dos, tres días me la termino. Yo te arranco hoy. Porque esa serie que va viendo... Voy por el segundo. Estoy terminando el segundo. Ah, esto recién empieza. Por eso. Estoy contenta porque tengo para ver. Ocho capítulos que hay... Yo no vi, por eso pregunto. ¿Hay posibilidades de segunda? ¿Segunda? Ya, el éxito que está teniendo Familia de Iván nos hace fantasiar a todos con la posibilidad de segunda, pero depende del flow, del corrito. Claro, claro. Pero no te cuento más porque a partir del tercero la cosa se pone picante. Hasta el dos se está planteando... Sí, ya lo estoy viendo venir. Estoy viendo venir. Agarrate porque el tres y el cuatro pasa de todo. Ay, qué lindo. Las parejas empiezan a venir, empiezan a pasar cosas muy serias. Eso me gusta porque la tengo directa para el fin de semana, me viene bárbara. Muchísimas gracias, voy, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Todas las bendiciones para todos y hasta muy pronto. Hasta pronto. Igualmente, gracias.